Ningún funcionario federal de los poderes legislativo y judicial, ni de los órganos autónomos puede ganar más que el presidente de la República. Ese es el fondo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada por el Senado de la República. En este sentido, el senador por Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, detalló que esta ley fue presentada hace dos años aproximadamente, pero que en ese momento no avanzó, debido a que tenía varias lagunas legales. En esta ocasión, bueno, pues ya es diferente precisamente el sentido de la iniciativa. ¿Por qué? Porque, ok, si bien es cierto, todos estamos a favor de que nadie gane más que el presidente, eso de una u otra forma creo que lo hemos externado también igual nosotros, pero hay que comentar algo. ¿Por qué? Porque originalmente la ley decía o establecía de que en base a lo que se pudiese poner el presidente. Se contempla el principio de proporcionalidad, es decir, que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional, sino con base en los tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán de ajustar a los límites y reglas constitucionales. El legislador aguascalientes no descartó la posibilidad de que esta ley lleve un mensaje para los integrantes de algunos organismos autónomos, como por ejemplo el INE. Tanto al INE, que es un organismo autónomo, y hay otros organismos autónomos como Derechos Humanos, al igual que en mente lo que es el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en donde, bueno, pues los ministros de la Suprema Corte también igual ganan una cantidad muy considerable. Yo creo que fue un mensaje muy claro el poder decir, a ver, espérense, nadie puede ganar más que el presidente, y primero soy yo y después son, en este caso, ustedes. Uno de los objetivos de la ley fue fijar un tope salarial para los funcionarios con base en el sueldo del presidente, enfatizando que nadie podría ganar más que el titular del Poder Ejecutivo. El presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 estableció un sueldo mensual neto de 112 mil 122 pesos para el primer mandatario. Apuntó que esta ley no contempló el manejo de bonos para los funcionarios públicos, situación que dijo, deben ya de desaparecer. Los famosos bonos, primero yo creo que no deben de existir, es una realidad, y segundo, pues no debe de existir algún bono, o sea, pues bono porque sirves bien, pues al final de cuentas esa es tu obligación como servidor público. Todos que estamos en el servicio público debemos de servir bien y no tenemos que estar esperando un bono de productividad porque no estamos produciendo absolutamente nada. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.